¡Hola familias! ¿Se viene otro juego de manos? ¿Les parece? ¿Sí? Para esto necesitamos el dedo gordo. Sí, dedo gordo y dedo gordo. Que muah, 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 se saludan y se preparan. Y dice, escondo un dedo, el otro dedo, y no lo encuentro, y no lo encuentro. Dan muchas vueltas, dan muchas vueltas, y pronto aparecerán todos los dedos con cosquillas, cosquillas, cosquillas por acá. ¿Les parece? ¿Sí? ¡A jugar! ¡Chau!